Y ahora mismo estás grabando, solo para conservar, todo se lo está grabando. Todo se lo está grabando, muchísima confesión. Todo se lo está grabando, solo para conservar, todo se lo está grabando. Y ahora mismo estás grabando, solo para conservar, todo se lo está grabando. Y ahora mismo estás grabando, solo para conservar, todo se lo está grabando. Y ahora mismo estás grabando, solo para conservar, todo se lo está grabando. Todo se lo está grabando, solo para conservar, todo se lo está grabando. Y ahora mismo estás grabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!